Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchad otra parábola Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos Llegado el tiempo de los frutos envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían Pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo Por último les mandó a su hijo diciéndose tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan Hará morir de mala muerte a los malvados y arrendará la vida a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas comprendieron que hablaba de ellos Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta Palabra del Señor Hay un refrán español popular que dice, del enemigo el consejo Y ciertamente lo vivieron bien aquellos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo Porque a pesar de tener a Jesús como enemigo Aprendieron de él Comprendieron que hablaba de ellos A pesar de ser sus enemigos, se dieron cuenta De la verdad profunda de lo que hablaba Jesús Cuanto más nosotros, ¿no? Que no queremos ser como los fariseos y los ancianos Enemigos de Jesús Sino amigos, cuanto más nosotros Es bueno que comprendamos que las parábolas del Señor Hablan de nosotros Si hasta aquellos que estaban enfrentados se dieron cuenta Cuanto más nosotros Que queremos seguir a Jesús Tenemos que tenerla cuenta que estas parábolas Hablan de nuestra vida De nuestra fe En concreto, tanto la historia de José Que hemos escuchado De José y sus hermanos Y como Dios acaba llevando el pueblo a Egipto Como la parábola de los viñadores homicidas Hablan de la importancia de custodiar La fe Custodiar nuestra fe Ahora bien, uno aprende Uno custodia Pero uno custodia Lo que sabe que es valioso Y sabe Que puede perderlo Si yo algo No lo considero valioso No lo custodio No lo protejo Y si algo Por muy valioso que sea Sé que está asegurado Tampoco lo protejo En la parábola de los viñadores homicidas Aquellos viñadores No supieron descubrir La belleza De esa viña que estaban trabajando Un propietario plantó una viña La rodeó con una cerca Acabó un lagar Construyó una torre Es un Dios que Cuida De esa viña Y sin embargo Los labradores No Les pareció suficiente No era suficiente Trabajar en esa hermosa viña No era suficiente Vivir en esa hermosa viña Querían más Querían ser los dueños Y señores No reconocían Lo precioso que era El regalo que les daba Dios Igual que los hermanos de José No se dieron cuenta Que eran hijos de Jacob Hijos De un patriarca Elegidos de Dios Del pueblo elegido Querían más Por eso tenían Vía de su hermano Y los cristianos Muchas veces también Nos olvidamos De lo precioso Que es nuestra vida Y lo precioso Que es el don de la fe Porque nos lo ha dado Dios Lo precioso Que es nuestra vida Ante Dios Hemos repetido en el salmo Recordar las maravillas Que hizo el Señor Pues nosotros cristianos Tenemos tantas veces Que recordar las maravillas De Dios A eso nos invita También especialmente En cuaresma Convertirnos a Dios A volver a lo importante Porque si no Consideramos precioso Lo importante Nunca lo cuidaremos Pero a su vez También También Es bueno tomar Caer en la cuenta Como hacemos en cuaresma De que es posible perder No podemos perder Ni la filiación adoptiva Ni el bautismo Ni la fe Pero podemos perder La cercanía con Dios Podemos perder A ese Dios Que está cerca De nosotros Que habita en nosotros Podemos No perderemos nunca El don de la fe Pero podemos perder El don de una fe Viva Activa Que actúa Por el amor Podemos perderlo Igual que aquellos Labradores Perdieron su viña Igual que José Perdió su vida Nosotros podemos perder Y por eso La cuaresma Es no solo una llamada A reconocer Lo precioso Que son los dones De Dios Sino también Para reconocer Que por nuestros pecados Podemos perderlos Y por eso Es una llamada A la conversión Uno solo custodia Lo que considera valioso Y lo que sabe Que puede perder Por eso Pedámosle al Señor Que nunca Despreciemos Los dones Que Él nos da Al contrario Que descubramos La riqueza De los regalos De Dios Y que con una seriedad Y una responsabilidad Verdaderas Con el buen temor De Dios Custodiemos Esos dones Y esas riquezas Que Él nos ha dado Amén